Hola amigas, nuevamente estamos por aquí ahora en esta ocasión, bueno después como les comentaba yo en la página después de un ratito de cogera pues ya nuevamente a trabajar y quiero iniciar con algo sencillito como es la niña crisantema entonces les voy a mostrar la puntada que va en los pétalos o que realicen sus pétalos que está muy sencilla y como ya la tengo terminada, bueno pues nos vamos a pasar a una muestra yo aquí ya dibujé un pétalo como los tiene el diseño de la niña crisantemo para esto vamos a necesitar marcar a la mitad nuestro pétalo de esta manera para ir guiándonos por esa línea central por estas curvitas bueno entonces voy a fijar voy a utilizar hebra doble del color que ustedes prefieran ya sea, no sé, los he visto cromorados en blanco que es el más común en amarillo son los que más he visto bueno ya que haya fijado mi hebra voy a salir por aquí de esta manera entonces voy a pasar al lado derecho y salir si se dan cuenta voy a salir a un ladito de mi línea central de esta manera de esta manera y no vamos a tensar mucho la hebra voy a pasar hacia acá de esta manera al lado izquierdo de la línea y voy a salir al contorno y tampoco voy a tensar mucho nuevamente voy a dejar un espacio pequeño no necesita que esté muy pegado porque se deforma el centro conforme vamos avanzando si lo hacemos muy pegado se nos va a deformar el centro entonces vamos a dejar un espacio que sea como de unos 2 milímetros más o menos tanto del lado izquierdo como del lado derecho entonces seguimos nuevamente clavamos salgo al lado derecho de la línea central acomodo clavo del lado izquierdo para salir al contorno acomodo bien la hebra ahí está y seguimos salgo al lado derecho clavo al lado abajo al lado izquierdo y aquí como se dan cuenta empieza la curvita y necesito que mi bordado vaya tomando esa forma entonces clavo aquí y salgo un poquito pegada a la línea anterior un poquito para que podamos ir dándola haciendo esa curva pero que no se deforme el bordado y acá un poquito más separado un poquito más pegado no es demasiado separado de este lado para que vaya abriendo pero tampoco pegado del lado izquierdo para que vaya tomando forma un poquito más pegado y ya que lo están bordando se van a ir dando cuenta que tanto tienen que ir separando o cerrando y eso y eso prácticamente eso es todo todo lo que vamos a realizar en los pétalos de la niña giras perdón crisantema es mucho 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 muy sencilla y muy rápida yo la terminé en un día así es que sí sí se puede y yo sé que ustedes también porque son rapidísimas me sorprende ¿cómo son de rápidas? de esta misma manera vamos a rellenar el pétalo porque es el único paso que tenemos que hacer yo lo termino y ya regreso con ustedes ya voy terminando el pétalo recuerden que siempre bueno ahorita que ya vamos a dar vuelta aquí vamos a hacer lo mismo que en esta parte como necesito que esta parte se culbee en este lado lo voy a ir cerrando un poquito más y abriendo un poco más de este lado pero siempre vamos a salir cerca de la línea central para que nos forme para que nos forme esto estos rollitos que van aquí en medio para eso es nuestra línea central siempre nos va a formar este rollito la hebrita o el sí la hebrita que nos va a quedar aquí en el centro esta es la que siempre va a quedar o nos debe quedar en medio para eso es nuestra línea que marcamos nuevamente aquí la vamos a ir recorriendo más porque ya vamos a llegar a la puntita o al final del pétalo bueno y aquí ya terminamos voy a rematar bien amigas pues ahora sí ya es todo ya está el pétalo terminado ya le hice también su delineado recuerden que va a ser el color que ustedes elijan pero eso es todo todo lo que vamos a realizar en cada pétalo de la niña crisantema yo así lo hice en cada uno de ellos y les comento las puntadas no son muchas solamente es relleno en las zapatillas en la hoja también ya está en el canal en la hoja de la niña nochebuena está también ya el canal perdón el video el crisantemo pequeño pues también es relleno la hoja está pequeña relleno el cabello lo mismo también está aquí en el canal y es el cabello de la niña nochebuena también es también está ahí amigas para quien guste bordar su diseño de esta manera me han preguntado o me han pedido que muestren los trabajos por detrás siempre se me olvida sinceramente siempre se me olvida pero en esta ocasión quiero mostrarlos pues así nos queda procurando tratar de no dejar este nudos lo más posible pero esta es la manera en que yo o al menos a mí me quedan mis trabajos y pues creo que es todo creo que es todo en esta en esta ocasión un saludo un saludo a cada una de ustedes amigas muchas gracias por su apoyo en verdad que que ustedes me alientan a seguir adelante en estos días pues sí me di un descansito ya después ya no quería bordar ya tenía flojera pero dije bueno con algo sencillito comenzamos nuevamente y aquí está espero les haya gustado si es así pues me regalan un me gusta suscríbanse comenten compartan el video con sus amistades y nos vemos en el siguiente adiós con sus amistades con sus amistades